Porque la parte dispositiva no aclara y no cumple lo que dice la ley de justicia constitucional. Al partido nacional no le interesan los problemas internos del partido liberal y que tampoco le interesa la democracia y que tampoco le interesa el cumplimiento de la ley electoral porque la ley electoral se cumplió, hubo un empate y la manera de desempatarlo fue a través de un sorteo que establece la propia ley. ¿Ahora qué resta entregarle la credencial entonces al señor? Modificar la declaratoria de la elección de San Luis y entregarle las respectivas credenciales a uno como alcalde y ahora al otro como presidente. ¿Cuánto sería? Lo vamos a hacer entre las próximas 24 horas.